Hemos regulado un poquito el volumen del micrófono, la ganancia del micrófono, porque en el audio anterior me parece que quedó un poco saturada la cuestión, pero se puede escucharlo más bien. Vamos a tratar de retocarlo un poquito al audio para que mejore. En este caso ya va a quedar mejor de por sí. Esta es la segunda parte de los videos sobre gabinetes. Tenemos de vuelta el navegador de archivos abierto aquí. Vamos a abrir la primera imagen. Voy a quedar por detrás de la imagen, igual que en el otro video. Les voy a ir hablando y luego voy a cerrar eso para decir unas últimas palabras. O las últimas de este video, mejor dicho. Gabinetes. Ya vimos lo que son. Vamos a ver un poquitito de historia, pero muy breve nada más. Esa es una computadora Comodor 64 del año 1985 aproximadamente. Si no es del 85, es del 86 o por ahí. Ese fue mi primer ordenador. Ese ordenador también tenía una placa madre, como se ve aquí. Esta es la placa madre. Aquí es muy difícil distinguir a simple vista cuál es la tarjeta de audio, cuál es el procesador central, cuál es la tarjeta de video, etc. Pero esta máquina tiene todo eso. Todo eso está por aquí. Todos estos circuitos que están por aquí conforman todo eso que les acabo de decir. Los conectores son un poco parecidos a las máquinas de ahora, las ranuras de expansión. Aquí teníamos el puerto de expansión para el dataset. Es decir, no voy a entrar en la historia de esto porque no viene el caso por el tema de los gabinetes. Pero los programas se cargaban desde un cassette. Después veremos qué es eso. No había pendrives ni nada por el estilo. Eran otro tipo de herramientas que usaban para cargar programas. Bueno, esta es la placa madre y este es el gabinete de la Commodore 64. Esto armado, esta tapa, se le pone aquí arriba y parece un teclado. Un teclado muy grotesco y pesado. Pero en realidad eso es una computadora. Aquí se le conectaba el audio a esa computadora. Se ponía un cablecito desde la computadora hacia un equipo de audio y tenía un muy buen sonido para la época. Por aquí, por aquí atrás también se le conectaba a un televisor la computadora. Con un cablecito a la señal de entrada de línea, la entrada de antena de un televisor y se veía la imagen. Y teníamos audio por un lado, imagen por otro. O había un solo cable que se conectaba al televisor y ya nos daba imagen y sonido. Ya estaba la computadora ahí armada. Solo iba a descargarle algún juego y nada más. O algún programa para empezar a trabajar y listo. Bueno, eso es uno de los primeros gabinetes que existieron de la era de la computación. Este es un gabinete, es viejo, ya se nota. O si no se nota, yo les explico. Es un gabinete ya viejo, en desuso. Pero el tamaño y la foto es acorde a lo que queremos representar. Casi todas las fotos que utilizamos son de Wikipedia y de Wikimedia. Eso para mucha gente que critica Wikipedia, porque 2x3 hay errores, porque lo escribe cualquiera, porque un montón de cosas más. En algún momento vamos a hacer un video sobre eso y vamos a ver que eso no es tan así. Wikimedia son los servidores multimedia de Wikipedia. Es decir, dentro de Wikimedia está Wikipedia. Wikimedia es una colección enorme, universal, popular, libre, de imágenes de todo tipo. Yo para no entrar en conflictos por derechos de autor, tengo que utilizar imágenes de allí, o si no, obtenerla yo mismo las imágenes. Es decir, con una cámara y sacarle foto a todo lo que yo quiero. Por lo tanto, es un gran recurso Wikimedia y Wikipedia para este tipo de videos y de cosas de demostraciones y para dar clases. Entonces, ahí tenemos un gabinete vacío, o casi vacío en realidad. Bien, vamos a empezar con las computadoras más pequeñas. Esta computadora es más pequeña que una laptop, más allá de que se vea de esa manera. Es más pequeña que una laptop y ahora al final vamos a ver cómo se llama cada una y los tamaños que tienen y por qué son así de pequeñitas. Ahí tenemos una torre convencional, un gabinete para placa madre más o menos común. Ahí tenemos una torre de tamaño máximo o ultra. Tenemos un gabinete muy grande y muy espacioso para una placa madre muy potente, muy grande y para un montón de componentes dentro. Y allí tenemos todo un ensamblado de lo que es un servidor de datos. Todo eso que está allí es el gabinete. No solo lo que se ve, sino lo que está por fuera. Las dos tapas laterales se consideran el gabinete. Tenemos dispositivos aquí, dispositivos aquí y todo esto vendría a ser el gabinete, por decirlo de alguna manera. También se considera gabinete a la parte de afuera de una laptop y una máquina portátil. Ahí tenemos una máquina portátil que tiene teclado y pantalla todo integrado. Eso también es un gabinete. No hay que olvidarse de las computadoras todo en uno, Wall-in-One, que es una especie, así como la Commodore 64 es una especie de teclado con todo metido adentro, las computadoras todo en uno, Wall-in-One, son computadoras que son una pantalla con todo metido adentro. Ustedes ya las habrán visto. A veces son táctiles, a veces tienen un teclado y un ratón aparte. Bueno, ¿por qué hay diferentes tamaños de gabinete? Justamente porque hay diferentes tamaños de placa madre. Y porque una computadora no está integrada solamente con una placa madre. Una computadora posee, además de su placa madre, una fuente de alimentación, unidades de almacenamiento que pueden ser más de una. Posee memorias, posee a veces tarjetas de expansión, por ejemplo, más de una tarjeta de red, una tarjeta gráfica y un montón de componentes más que van restando espacio al interior del gabinete. Por eso es importante elegir un gabinete en donde haya espacio de forma holgada, que haya bastante espacio dentro. No importa que nos quede mucho más grande el gabinete que lo que es la placa madre, eso no importa. Ahora, sí hay una medida que es razonable tener, que tener en cuenta, porque no vamos a calcular un gabinete enorme para una placa madre diminuta. Pero siempre con criterios. Recordemos del flujo de aire y recordemos que las computadoras torres, una de las ventajas que tienen es que se pueden escalar, se pueden actualizar. Entonces, si se pueden actualizar, es evidente que al tiempo es posible que necesitemos ponerle alguna otra pieza adentro. Y eso va a restar espacio al interior del gabinete y demás. Aquí están las... Esta es una imagen que yo conseguí, retoqué, porque estaban expresadas las unidades en pulgadas y era difícil ir traduciendo la pulgada a centímetros. Yo no estoy acostumbrado a hacer eso, no entiendo eso. Es como traducir los pies o los nudos a metros. Es decir, mejor así. Lo que hice fue pegarle como etiquetas electrónicas, con la medida en centímetros. Esto quiere decir 70 centímetros o más. Esto quiere decir de 55 a 70 centímetros. Esto quiere decir de 45 a 55 centímetros, etc. Bien, la placa madre más grande, es decir, esa que dice EATX, corresponde a una torre enorme, a la Super Ultra Tower, esta que está acá. Es un gabinete Cooler Master de buena calidad, muy buena calidad. Es totalmente recomendable esa marca. Hay otras también recomendables, pero esa está muy buena. Porque es una cosa sobria, elegante, robusta. Y puede albergar o permitir que en su interior exista una placa madre de gran porte. Después tenemos esta, que es la Full Tower, es una torre que normalmente se utiliza en hogares. Es la torre convencional, en donde entra una placa madre de este tipo, de las ATX. Una placa madre de mediano porte. Después están las torres medias o Mid Tower. Fíjense que acá están las medidas en centímetros, vuelvo a insistir con eso. La Mid Tower puede contener una placa ATX o Micro ATX. Si comprende una placa Micro ATX y contiene una placa Micro ATX, quiere decir que la relación entre el tamaño de la placa y el gabinete va a ser parecida a la que vimos al principio en la máquina armada para el Litué. ¿Se acuerdan que tiene un gabinete amplio con una placa madre pequeña para que expulsara el aire y demás? Y para que hubiera posibilidades de escalamiento. Escalar quiere decir agregarle más cosas a la máquina, potenciarla con el tiempo. Ese es uno de los problemas de las laptops. Por eso cuando hay que comprar una computadora hay que tener mucho cuidado de hacer bien la elección. Bueno, porque corremos el riesgo de tirar el dinero a la calle de entrada ya directamente. Luego tenemos las Mini Towers o torres pequeñas. Son torres comunes y corrientes, pero más chiquitas. Ya corresponden más bien a este tipo de placa. Si queremos algo más espacioso podemos ponerle una Mini dentro de ese gabinete. Ese gabinete puede contener una Micro y una Mini. Bueno, una Mini ahí adentro dejaría bastante espacio para el flujo de aire y demás. Después, factor de forma pequeña. Hay computadoras que parecen como una torre cortada por la mitad. Casi como se ve en ese dibujo. Bueno, esas torres funcionan con este tipo de placa. Mini y TX se llaman. Por supuesto que en la medida en que el tamaño decrece o se hace más pequeño, la potencialidad de la máquina también disminuye. Acá estamos hablando de las Mini Towers y las Small Form Factor, o factores de forma pequeña, de formato pequeño. Estamos hablando de que eso tiene el rendimiento de una laptop de gama baja. Ya que las laptops no tienen gran rendimiento en general. Imagínense que esas torres son como torres sin gracia. Porque si tenemos una laptop que tiene como ventaja, que me la lleva abajo del brazo para donde yo quiero, me parece fantástico. Que se conecta a cualquier inalámbrica está fantástico. Tiene un montón de ventajas tener una laptop. De hecho, yo estoy grabando este video con una laptop ahora. Pero tener una torre que no tenga potencia, me parece que es una mala elección. Por cuestiones de espacio y de estética, bueno, allá la gente que lo hace. Y HTPC significa Home Theater PC. Recordemos que nosotros a las computadoras no le decimos PC. O sea, esto debería ser HTC, Home Theater Computer. Pero bueno, eso habría que explicárselo a los fabricantes de hardware. Bueno, size varies significa que la medida varía en este y en este formato. Pero normalmente son del tamaño de las mini towers o de las mini torres o más pequeñas. ¿Sí? Bueno, por aquí dejamos el video sobre los gabinetes. Ya vimos que hay un montón de detalles a tener en cuenta. Que el gabinete ya no es lo menos importante de la computadora. Porque ya vimos que tenemos que tener un montón de cuidados a elegirlo. Y bueno, espero que este video les haya ayudado a darse cuenta de que justamente el chasis o gabinete es una de las cosas a las cuales tenemos que prestarle más atención a la hora de armar un ordenador. Nos vemos entonces en el próximo video.